El dirigente estatal del Partido del Trabajo Hernán Villatoro señaló que el PT no está en la política de promover personajes porque lo más importante es el arraigo que el partido tenga en la sociedad quintanarruense, por eso hacen un análisis profundo para salir a la sociedad con propuestas congruentes entre lo que dicen y hacen. Agregó que ya corrigen las insuficiencias y errores que tuvieron en el proceso electoral recién pasado, además de la elección de Estado que enfrentaron y que les dejó claro que si no se tiene estructura electoral, social y partidaria, además sin movilización electoral no funciona, aunque califica de importante la aceptación del electorado quienes dio 9.000 votos y con lo que lograron el 3% de la elección, lo cual les ayudó a mantener su registro. Hernán Villatoro está en espera de la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la controversia que interpuso el Partido de la Revolución Democrática respecto a la reforma electoral para actuar en consecuencia. Dijo que los partidos tienen la misma perspectiva de construir una alianza, pero necesariamente tiene que ser programática, coincidente en principios y ver cuáles son los candidatos que pueden responder a esta plataforma. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivisión, Lorena Reyes.